¡Suscríbete al canal! 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 Genial. Bueno, ¿qué os parece la nueva Plantilla? Hay bastantes cambios Como veis, vamos a probarla ahora Antes de abrir sobres, que han puesto sobres especiales En la tienda, a ver si nos toca algo Pero me gustaría probarla Porque muchas veces no juego entre semanas No practico y no puedo estar luego El fin de semana en plan, chicos Que pierdo la conexión, no, hay que intentar Practicar, vamos a meterlos en Division Rivals y a ver que tal funciona Aquí tenéis la nueva equipación Está guapísima, vamos a ponerla para verla Un poquito Y nuestro rival Tiene tres jugadores if rojitos Drinking team, pero vamos Que me va con Pukki normal, con Salah Cedido, estará haciendo algún desafío Seguro. Bueno, nuevo equipo Nueva equipación, vamos a ver Si esto nos da más suerte Uy, Eusebio, uy, Eusebio De cositas Eusebio, parece que es bueno Zembele No, no ha pausado No nos pueden marcar Gol con esta plantilla, no podemos Engajar ningún gol Con esta plantilla Chicos Con la plantilla que lleva el rival Vamos a ver Oh, al palo Chicos El primero Neymar Os habéis percatado Que bueno, ha habido pausa y ha habido gol Como siempre De que Los cuatro jugadores que tengo en ataque Neymar Son Eusebio y Dembele Que estáis viendo aquí Todos tienen cinco de pierna mala Es que soy un travieso A ver, son de la Champions Que bien Penalty Chicos Por favor Eso es penalty Porque siempre me tienen que robar Joder Eusebio Ay, que pena Ay, por favor Eusebio Todo el mundo va con Eusebio El Baby Todo el mundo que conozco Lleva Eusebio Baby Este es el El mediano Y es que el Baby cuesta Bastante más caro O sea Creo que podía incluso haberlo comprado Pero quiero probar a este Ya que todo el mundo lleva El pequeñito Pues vamos a ver si este va bien Primera parte Floja Hay que mejorar Bueno, ya que Neymar Lo tenemos muy visto Ya ha marcado encima gol Vamos a sacar a nuestro Nabri revulsivo A ver si este Nabri Es bueno Merece la pena Si nos gusta o no Coreano Ay, que ha tocado el balón Justo, tío No Ay, por favor Estaría feo Estaría feo ese gol al final Oye, pues muy bien jugado Mi colega Álvaro O sea 1-0 Y un partido En el que no he tenido Grandes ocasiones Ha habido un posible penalti ahí Pero Joder Estoy flojo, chicos Por mucho que hable de la conexión Y tal Así que, verdad Que tengo que mejorar, tío Y no puedo jugar así de flojo Bueno, victoria Division Rivals Entre semana El año pasado dije lo mismo Tendría que jugar más entre semana Más Si es que estoy en cuarta Tendría que subir a primera, tío Y empezar a entrenar más No juego Division Rivals Y así me va luego en FUT Champions Tenemos tanto sobre Electro Premium Como sobre jugadores Oro Premium Algo tiene que salir Ahí está No camina, chicos Español No, es holandés Defensa Del Inter Debrief 84 de media No abréis sobre, chicos 1 de 10 Y encima ha sido un panel 1 de... A ver, estos 5 Estos 5 tampoco va a salir Nada No abréis sobre, chicos No merece la pena Hay un sobre de oro Que tenía aquí Un sobre de oro Que tenía aquí No sé de qué De 5.000 Kramarich ¿A quién le importa? Kramarich Otro sobre oro De estos 26 No sé qué Como se llama De estos que... Rafa O no Pichi Pichi Ojo El último sobre De los especial... No camina ninguno, tío Bueno, Timo Werner Timo Werner No sé si cuesta caro O cuesta algo Pero ahí está Eh... Bueno Son unas 5.300 monedas Bueno Y venga, para despedir Jugador Team of the Week Puede salir Cualquier if Puede salir Bessie Puede salir cualquier if De la semana Y a ver si tenemos suerte Ya sabéis que mañana Estaremos por aquí De nuevo en el canal Que podéis suscribir Y todas esas cosas ¡Uy! Bueno No camina este if, chicos Asegurado español Por Terif Del Celta de Vigo Ahí tenéis mi if Asegurado Rubén Blanco Sale de color Porque es una carta ahí ¿O por qué? ¿Por qué salía el Bandai con... La frente ahí brillante En fin, chicos Nos vemos mañana ¡Madre mía!